La historia de un gran amigo Que nació aquí en la montaña Y se vino a Chilpancingo La ciudad cambió su suerte Lo tenía bien merecido Trabajó con el gobierno Y como era hombre cabal Su cargo fue comandante De policía judicial Pero no le vio futuro Y lo tuvo que dejar Se dedicó a los negocios Hoy es un gran empresario Colgado siempre en su pecho Lo acompaña un centenario La frontera de este gallo Tiene mucho que contarnos Y el saludo para mi amigo Boni Moreno La tiza de Santa Cruz Y échale mi rebelión cierreña La tiza de Santa Cruz Es querido por su gente Y aunque carga su pistola Él es humilde y decente Y en la fiesta de su pueblo Cada año está presente Cada año está presente Cada año está presente Ya me despido señores Ya me despido señores Me voy a echar unos tragos Me voy hasta Santa Cruz Pues me gusta andar de vago Voy con mi amigo la tiza A ver al señor Santiago Voy con mi amigo la tiza